Me gustaría que diga, ay, tengo la limpa, pero ha sido algo muy concreto. Gracias Mariana, gracias por tu arte, gracias por tu corazón, gracias por abrir tu corazón. Nos vamos a meter aquí, gracias por el domingo. Pequeño, gracias por la primera vez. Viene, es el equipo que les voy a volver. Gracias. 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 Miren la avioneta. Gracias. 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 Sí. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Sí. ¿Me vende 20 pesos? Sí. Le puedo vender 30. Tengo 25, mire. Es que a mi mamá le venden 20 pesos acá, pero no había. Y ya ahorita me dediqué pues a buscarle. Ok. Gracias, mire. Aquí le pone el chulito. Sí, está muy bien. Gracias. Y ya para la otra sí le traigo los 30. Ya para la otra sí le traigo los 30. Ya le dije. ¿Pero sí va a haber abierto? No. El sábado. El sábado. Sí. Llevo la pieza a San Pablo. Le voy a cerrar la puerta por las moscas. A los cuatro. Así me alcanzaron a un punto ahí. A los cuatro fueron aquí. Y en casa nos quedaron a las fuerzas y ya hay lo más importante. Y después iré a cerrar. Ah, que tal. ¿Tienes? A ver. ¿Ustedes está bien? Sí. Sí. Gracias. Gracias. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.